Hola, soy el profesor Claudio Morales del Taller de Inglés Básico perteneciente a la Corporación Municipal de San Miguel. Gracias a la iniciativa del alcalde Luis Sangüesa Bravo y de la Corporación Municipal, nos estaremos acompañando mientras te quedas en casa. Hola, bienvenidos a nuestra clase número 21, aquí en los talleres de la Corporación Municipal de San Miguel, en el Taller de Inglés Básico. I'm Teacher Claudio, and today we're going to have a lot of English adventures. Vamos a aplicar dentro del verbo to be, una de las cosas que vamos a hacer hoy es aplicar la estructura del verbo to be, pero dentro de un ejercicio de unscrambled sentences. ¿A qué se refiere eso? Que es lo primero que vamos a hacer ahora a continuación. Yo les voy a dar las oraciones en presente simple, en su forma afirmativa, negativa e interrogativa, pero desordenadas. Y ustedes tienen que tomarse el tiempo y arreglar la oración, reescribirla, reordenarla. No sobra ni falta ninguna palabra. Les aviso porque en clases anteriores cuando he hecho este ejercicio me dicen, pero Teacher, faltan palabras, sobran palabras, no. Están las palabras precisas. Así que comenzamos de inmediato con nuestra clase número 21 y el ejercicio de unscrambled sentences using verb to be. Y comenzamos con nuestro ejercicio de unscrambled sentences, es decir, reorganizar o desdesordenar las oraciones utilizando el verbo to be. Son solamente oraciones en las cuales nosotros vamos a utilizar el verbo to be. El cual ya hemos visto en incontables oportunidades. Estoy seguro que ustedes también lo dijeron en el colegio. Los que estuvieron en el colegio en algún momento de sus vidas o los que están en el colegio y también en algún momento han tenido que ver el verbo to be, ser o estar. Creo que es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, acá tenemos am, I, sol, boy, a. Utilizando estos elementos escribir la oración como corresponde, es decir, en orden. I am, I am a, sol, boy. Y ahí tenemos el ejercicio hecho. ¿Se entiende? Entonces, I, que es la primera que está acá, es I am, am, a, a, perdón, I, tall, tall, boy, boy. Eso es lo que tienen que hacer con los siguientes ejercicios del 2 al 5. Para eso te voy a recomendar que detengas el video en estos momentos a la cuenta de 3 para que podamos darte el tiempo de poder hacer el ejercicio. Ya, así que detén el video a la cuenta de 3 y vamos a revisar en unos instantes. A la cuenta de 3. Desactiva. Tu video. Pon el stop. 3, 2, 1. Stop the video right now. Y si estamos viendo en estos momentos este video, lo que queda de este video, es porque ya hiciste los ejercicios del 2 al 5. Entonces ahora nos vamos a revisar. Good friends are we. Quedaría como... Perfecto. We are... Good brothers, right? No? No, we are good friends. We are good friends. Number three. An R person, instead of you. Aquí, ¿cuál es la pista que se nos da que la primera palabra que comienza en cada oración va con mayúscula? Por lo tanto, la primera de esta oración debería ser R. R. Estamos preguntando. You. You. An. ¿Por qué an y no a? Porque a y an significan exactamente lo mismo, ¿verdad? Un, uno, una, una. Entonces, un, uno, una. Si la palabra que sigue a continuación empieza con vocal, nosotros le colocamos el an para cortar el sonido y no decir I intelligent, I intelligent, no. An intelligent. Para cortar el sonido se utiliza esa N. Pero a y an significan exactamente lo mismo. Pero a y an significan exactamente lo mismo. Are you an intelligent person? Y person va con question mark, símbolo de interrogación. ¿Cuál es la que está con mayúscula aquí? ¿Ven que es simple el inglés? El inglés es una pieza de cake. Es muy, muy simple en comparación con el español. Número 5. Oh, 6 y en un, luego. Número 5. This is a piece of cake. Super fácil. How's the weather? No. What time is it? And that's it. You see it's not difficult if you really pay attention. Vamos con los ejercicios del 6 al 9. Son solamente 84 ejercicios. No se preocupen. No, mentira. Estos son los últimos del 6 al 10. He is... He is... Sí, esto corresponde, ¿cierto? He is... ¿Dónde? ¿Qué me lo voy a decir? Saltar. Muy bien. He is in the park with some friends. Aunque alguno te diga que estás haciendo loco hablando con un video al cual no te escucha, no te preocupes. Yo sí te escucho. A la distancia, pero te escucho. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Wow. He is in the park with some friends. Ya tenemos la oración. Tan sencillo como eso. Fíjense. He is... Está en principio con mayúscula. In... 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 The park... The park. With... Some friends. No sobra ni falta ninguna palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Nada más que eso. Entonces, del 7 al 9, lo mismo. Detén el video de la cuarenta de tres. Three, two, one, right now. Stop the video right now. Perfect. And now if you are watching this part, it's because we have already... You have already done the exercise and now we're going to check. Let's check it out. She... Perdón, ahí me comí una apóstrofe. En esta parte de arriba. She... Isn't a doctor. She isn't a doctor. Ahora suena negativa. Número 8. Are... And... And... Mary... Cousins... Question mark by the end. Son Ana y María. Primas. Are... Anne and Mary Cousins. Terminado el ejercicio vamos a leerlas. No se preocupen para que puedan ir practicando la lectura de... las oraciones... las oraciones... en inglés. Ya por lo menos las que tienen que ver con este ejercicio. Vamos a ir marcando de inmediato. ¿Cuáles son las que tienen que leer? Porque después vamos a leer solamente las oraciones que están en negrita. ¿Ya? Ya. Perfecto. Y tú me vas a decir, pero ¿para qué tenemos que leerlas? Porque tenemos que practicar la pronunciación. Estimados, estimados, estimadas. Mientras más leamos en inglés, mientras más utilicemos los músculos de la cara para producir inglés, más pronto vamos a poder establecer una conversación en inglés de manera más fluida. Porque tú te vas a dar cuenta que en la medida que vayas hablando más inglés durante el día y ojalá una gran cantidad de las horas del día las hables en inglés, ya sea con un pariente, un amigo. Hoy en día, a lo mejor tú me vas a decir con la pandemia, pero ¿cómo? Si no puedo salir a través de videollamadas. Pero es que me da vergüenza. Bueno, busca un amigo, una amiga o un pariente que hable inglés. Pónganse de acuerdo. Y pónganse a practicar. Es lo mejor. Y tú te vas a dar cuenta que una vez que ya estés hablando más de una hora en inglés, acerca de lo que ustedes quieran, ni siquiera tienen que hacer ejercicios de clase, gramática, no. Tienes que simplemente conversar sobre la vida, la inmortalidad del cangrejo, y te darás cuenta que van a verse estos músculos de la cara que te van a tirar. No van a sentir tanso, especialmente en la parte de arriba de la mandíbula, en la parte de las mejillas, los cachetes de la cara, como le dicen nosotros. En la parte de la mejilla es como que te tira algo. Porque cuando uno habla inglés, utiliza músculos que no utiliza cuando habla español. Y viceversa. Lo del español y el inglés, y así también con otros idiomas, como la R de francés, que es una R más gutural, es decir, de la garganta, que es más que una R vocal como la que tenemos nosotros en español. Que es R, ¿verdad? Es de la boca. Entonces, número nueve. Charlie is next to the window. Y ahí tenemos el ejercicio número nueve. ¿Se dan cuenta que el inglés es demasiado fácil? Yo me pregunto por qué. Hay gente que no lo logra entender. No, si la verdad lo sé, pero no me voy a extender respecto a esos motivos en este video. Pero el inglés es súper fácil. La verdad que hay gente que está traumatizada, traumada con el aprendizaje del idioma. Y el inglés es súper, súper fácil. Es simplemente una cuestión de, como lo he ido viendo a través de estas 21 clases ya, de ir avanzando de a poquito y de manera ordenada. Y pasándolo bien. Lo más importante es no estresarse. Si usted quiere estresarse, vaya a trabajar. No, si quiere estresarse, haga otras cosas. Pero cuando uno aprende un idioma, tiene que relajarse, pasarlo bien. De otra manera, no va a aprender nada. ¿Cómo que hay el último? Ejercicio R. Y usted va a decir, ah, pero ¿por qué tiene que ser hombre del ejemplo y el hijo del teacher? No, 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 no. Sorry, I'm sorry to say this, but teacher es en inglés lo que en español es profesor o profesora. Yo te voy a decir, pero no puede ser porque profesora es miss. No, eso es algo que se enseña muy mal en los colegios de este país. Miss se refiere al estado civil de la persona. Quiere decir que es una señorita, es decir, que no está casada. Si está casada, ¿cómo se diría? Miss. Pero nunca va a ser miss, nunca va a significar miss profesora. Esa es una traducción literal de lo que nosotros en Chile llamamos a la profesora. Le decimos señorita o seño. Señorita por no decirle profesora. Pero no es profesora. Profesora es teacher. O, la otra palabra que van a encontrar en Inglaterra, en Reino Unido, es professor. Sorry. Se me dobló la F y es una S. Professor. ¿Ya? Aunque algunos les digan que el profesor solamente es para la universidad, eso es falso. Es cuestión que usted vea las películas de Harry Potter y cuando Harry Potter habla con la profesora le dice profesor. Y ellos no están en la universidad, están en un colegio. Por lo tanto, el que les dijo eso está equivocado. Y teacher es profesor y profesora es profesor. También puede ser una forma de llamarlo, pero en inglés es británico. ¿Ya? Y ahí tenemos el ejercicio. Está todo hecho, está todo corregido. Entonces ahora vamos a leer. ¿Ya? Van a repetir después de mí solamente las oraciones que están en negrita. Están destacadas. Estoy aquí leyendo. I am a tall boy. I am a tall boy. I am a tall boy. We are good friends. We are good friends. Now you. Let's continue. Are you an intelligent person? Are you an intelligent person? Is he at the bus station? Is he at the bus station? What time is it? What time is it? He is or he is in the park with some friends. Ojo que acá está palabra, no es friends. De ahí no se pronuncia, es friends. He is in the park with some friends. She isn't a doctor. She isn't a doctor. She isn't a doctor. He is in the bus. He is in the bus station. Of the teacher Are the girls in front of the teacher Y ahí tenemos ejercicios con el verbo to be Unscramble the sentence Es decir, nosotros desenredamos Para decirlo de alguna manera Desordenamos o pusimos orden En las oraciones que estaban scrambled Que estaban desordenadas Estaban mezcladas Así que seguimos con la siguiente parte De esta clase número 21 Y seguimos con nuestra clase número 21 Ahora vamos, eso sí, a ver Vocabulario relacionado con Members of the family Miembros de la familia ¿Quién miembro de la familia conocen ustedes? Mother, father, daughter, son Los típicos, ¿cierto? Hoy vamos a ver Si no me llevo son 12 Sí, son 12 palabras de vocabulario No es toda la familia Pero sí son como los más cercanos Los que más se utilizan ¿Ya? El primero es And Repetimos And Nunca, bajo ningún punto de vista Va a ser And ¿Cómo se escribe? No es And Sin la U And Muy parecido a hormiga Sí, exactamente And Que como te escuché Como supe lo que dijiste Es la magia de la inteligencia artificial No, porque es lo típico Siempre me preguntan No Me dicen eso Si no dijiste nada Bu Para ti Nada es broma Número dos Brother Brother O en Inglaterra Brother Brother Con una A final En Inglaterra En Estados Unidos es Brother Brother O simplemente De manera informal Es Bro Bro Número tres Daughter 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 Hija, ¿cierto? Número cuatro Father Father Padre Número cinco Husband Recuerda que la A en inglés Es como una J Suavecita Husband Husband Es su esposo Número seis Wife Esposa Wife Número siete Nephew Nephew ¿Qué será Nephew? ¿Quién sabe? Muy bien Sobrino Inís Es El femenino Perfecto Sobrina Número nueve SISTER En Inglaterra Sería SISTA SISTA O en Estados Unidos Simplemente SISTER O SIS Así como Bro En Estados Unidos También en el caso de las hermanas Se puede decir SIS Hi Bro Hi SIS Ok Número ten Son Esta no es forma de acortar la boca Ya es muy corta Tiene que decir Hello S No se usa No se utiliza Esto es son Siempre son Número eleven Mother Mother Repetimos Mother And number twelve Uncle Nunca uncle Por favor No es uncle Es uncle Es como Una A Uncle Pero Sin la E final Entonces como que hay que dejar medio camino entre la C y la L Uncle Uncle Es un sonido muy utilizado en inglés Y ahora que ya vimos rápidamente que significaba Si te dijimos que Aunt Tía Brother Hermano Daughter Hija Father Padre Husband Esposo Wife Esposa Nephew Sobrino Niez Sobrina Sister Hermana Son Hijo Mother Madre Uncle Tío Ya está como la familia más cercana Y ahora Cha 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 Algo que hará temblar tu conocimiento Family Members Awards Una sopa de letras Te propongo Detén el video en estos momentos Tómate el tiempo Si quieres Le tomas una foto Como tú quieras Pero tómate O imprimes la imagen También puede ser Y date el tiempo de buscar Las palabras en esta sopa de letras Vamos a detener el video en la cuenta de tres Y a la vuelta de comerciales Vamos a ir revisando Con nuestro querido cursor rojo ¿Cierto? Donde están las distintas palabras Que estoy seguro que Más de alguno de ustedes ya vio una por ahí o dos ¿Ya? Este Word Super Super Fácil Ya Y tenemos que buscar Estas palabras que están Acá abajo Como nos indica nuestro super puntero Láser rojo Son las palabras que tienes que buscar acá Y puedes marcar Y yo voy a ir indicándole Cuando volvamos de comerciales Por ejemplo Desde la Si tú tomas desde la F Hasta aquí Dice Febrs O si tomas desde aquí Hasta acá Dice Hola Ya O acá dice Ad cab Ad cab Pero con las palabras de acá abajo Eso es lo que vamos a leer ¿Verdad? A buscar Estas son las palabras de vocabulario Que tenemos que encontrar En nuestra Word Super En nuestra sopa de letras Desde el video At the count of three Three, three, two, one Stop the video Right now All right If you continue watching the video Es porque ya terminaste El ejercicio Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos A buscar En esta Word Super Esta sopa de letras Cada uno de los miembros Que están acá abajo En la lista Comenzamos por la primera And ¿Dónde creen ustedes Que está Esa super palabra? Acá arriba Fíjate And Se ve así ¿No? And Ahí está Tía Primera palabra Check Brother 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 Number three Daughter 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 Ahí está ¿Cierto? Daughter Siguiente Father ¿Dónde está Father? ¿La encontraste o no? Sí Tampoco escondía la verdad Fíjense que está Ahí Parte de la F A T H E E Ahí está Father Ah Me corrí Father ¿Sí? Para los que no lo hayan visto Hasta ahí Ahí está Father Seguimos Husband Husband También También Escondía ¿La encontraste? Sí Exacto Mira Fíjate Husband Hasta ahí va Husband Esposo ¿Cierto? Husband Es Esposo Mother ¿Dónde está Mother? Where is my mother? Here Mother Until here Mother Seguimos Vamos con movión Muy bien Nephew ¿Dónde está Nephew? ¿Lo puedes ver? Exacto Está acá arriba Nephew Un doble B Nephew Nis Sobrina ¿Dónde está Nis? También está medio escondido Fíjate Nis Nis ¿Cierto? Y nos quedan solo cuatro palabritas Sister Que está acá Muy pegadito Como bien Corresponde ¿Cierto? Brother Hello brothers and sisters Sister Aquí está Hermana Sister Son Créanme que esa palabra Cuando dice el ejercicio Me costó un kilo encontrarla Pero está De verdad Está aquí Son Son Uncle Está aquí Uncle Uncle And the last but not least Wife ¿Dónde estará wife? Abajito del nephew ¿Cierto? Wife Y ahí tenemos Los 12 miembros de la familia Que vamos a ver hoy día Entonces ahora repetimos Ant Adote Ant Muy bien Brother Muy bien Daughter Daughter Father Now you Father Husband Husband Mother 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 NEPFU 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 thankyou NEPFU 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 NECFU NIECE 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 NECFU SISTER SISTER NIECE Sister 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 y ahí tenemos los miembros de la familia y así casi sin darnos cuenta estamos llegando al final de nuestra clase número 21 hoy día vimos ejercicios de unscramble sentences es como reorganizar las oraciones utilizando el verbo to be solamente vimos hoy día oraciones que utilizaban el verbo to be en su estructura podemos hacer unscramble sentences de lo que a nosotros se nos ocurra los tiempos verbales que nosotros queramos y ustedes se van a dar cuenta más adelante que vamos a hacer otro tipo de ejercicios también con presente continuo, presente perfecto que también hay que unscramble sentences ¿para qué nos sirven ese tipo de ejercicio? de mucho, porque estamos aplicando en un contexto distinto la estructura que ya aprendimos de los tiempos verbales también hicimos un ejercicio de los miembros de la familia vimos 12 miembros de la familia que son como los miembros más cercanos no quise excluir a ninguno en particular simplemente fue un ejercicio que fue realmente dinámico no fue muy largo y ahí hicimos pronunciación también con el unscramble sentences una vez que ya reorganizamos, ordenamos las oraciones hicimos lectura para corregir nuestra pronunciación y practicar nuestra producción del idioma y con los miembros de la familia también hicimos un word soup, una sopa de letras en la cual tú tuviste que buscar los miembros de la familia que estuvimos reposando el día de hoy que eran 12 y para la próxima clase, la próxima cápsula vamos a analizar una canción que también nos han pedido bastante al correo que está apareciendo acá en estos momentos recuerde que ya hemos visto Iris, The Goo Goo Dolls ya hemos visto It Must Have Been Love, The Rock Set ¿cuál será la tercera canción? lo averiguaremos lo averiguarás la próxima clase hope to see you soon take care, stay home, stay safe keep on learning English with Teacher Cloud bye bye